¡Vamos, chavales! Porque este fin de semana por fin nos salió los Tots de la Liga Así que en este vídeo les traigo una recopilación de los mejores sobres que hemos abierto durante este fin de semana Espero que les guste este videíto, ya saben que si es así pueden dejar su like, suscribirse al canal Y venga, vamos a darle Ya chavales, empezaron los Tots, se viene historia Ay, me voy a fumar ya los player pick de una Tengo 17 solo, eh, cosa que me había hecho bastante más ¿Cómo va el juego de ralentizar? Ay, el de ahí va, lleva lentillo, eh, también Madre mía, las mejoras como están, ni un caminante todavía, eh Las de 84 sí que van a estar chetadas ¡Eeeh! Se vino el primer, amigos, pero por aquí a Alexito García Ahí está, primer top de la Liga Español ¡Me lo han robado! Vale, 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 vale Nos llevamos por ahí a Alex García, primer top de la Liga, amigos Ahí está, firmada de locos, eh Vamos a abrirle el Tots asegurado a Jibania Miren el equipito del pana Se puede tener más carisma que llevar de central a Pedro Luis Capó del Eldense, tío Sobre de tazo de durado de la Liga O la Liga Fem Español E.D. No sé quién es ¿Quién es? ¡Qué mujer! ¡Qué culo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué le hemos sacado Atenea! ¡Hostia, qué barbaridad! ¡Qué tetas! ¡Qué culo! ¡Hostia, vaya quesos! Y le explotó el juego ¿De dónde sacaste ese sobre? ¡Lo regalan! ¡Mándamelo! ¡Estoy donando suerte! Ahí lo tienen, amigos Primer sobre y he sacado una tía De más de un millón seguro, ¿no? ¡De un millón de monedas, amigos! Vale, vamos a meternos por aquí El FIFA ¡Hostia, el FIFA va en carretilla, eh! Vale, primero de todo Tiene player picks A ver si no me cuesta tanto abrirlos como los míos, tío ¡Hostia, pues me va a costar, eh! Me va a costar abrirlos, brother Se ve como... Como la tele de mi abuelo ¡Madre mía! ¿Cómo va el FIFA? ¡Pero si estos son jeroglíficos! ¡Sobrecito de tots de la Liga Española! Y encima sobre que está chetado, amigos Este sobre está chetadísimo A ver qué nos sale ¡Español! ¡Pal Chovilla! ¡Hostia, es el peor que hemos sacado, Vivian! ¡Es el peor que hemos sacado! ¡Vaya auténtica basura! Bueno, a ver, este es de los peores que te pueden tocar, ¿no? ¡Cuál la cara de Persebe que me lleva, tío, eh! ¡Venga, chavales! ¡Sobre de tots de la Liga! ¡Barra Liga F! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Li? ¿Quién es? ¡Miguel Gutiérrez! ¡Chavales, se ha petao! ¡Se ha petao! Era Miguel Gutiérrez, ¿no? ¡Vamos a ver la pantea compartida! A ver qué tal ¡Aaah! ¡Luning! ¡Dovic! ¡Dovic! ¡Este puede ser bueno, eh! ¡Ojito que Dovic puede ser muy top! A ver, Dovic ¡Hostia, la cartita de Dovic muy normalita, ¿no? ¡Carta de Dovic muy normalita! Creo que es F ¡Ay! Dovic es terrible, chavales ¡Muchísimas gracias, FoxyPros! ¡Hostia, es que ha abierto uno de 84 y me la pela! Chavales, la mierda que me toca a mí ¡Histórica, eh! Los 82 se me están haciendo bola, eh Parece que llevo tres horas abriendo Player Pick ¡Por favor! ¡Qué mal va el videojuego! ¡Hostia, que basura los Player Pick 84, eh! Y el último sobre de todos Último Player Pick Nada A ver, me ha salido rentable Porque me he llevado un Ali García por la cara, eh Ali García no tiene mala carta, tío ¡No me jodas! ¿Cuánto vale este pavo? ¡Que vale 300k! A ver, supongo que luego bajará Aremos hasta 300k, la Lakes Están regalando los tots de todos de la liga, amigo Doble tots Miguel Gutiérrez y Carvajal Sobre The tots Aseguradísimo de la liga O la liga Eh... F Vamos para allá Le damos Por favor, que el mío sea bueno Español Delantero centro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién coño es? Chavales, esta es probablemente la peor carta que hemos sacado en todo lo que llevamos Tío, no puede ser que un seguidor le saca a Tenía y que yo mismo me saque a Martín Prieto, tío Sobre The tots De la liga o liga F Vamos para allá Van a ver ustedes lo que le saca a este pibe Después de haberme sacado a mí a Martín Prieto Español MC Alec García ¡Dalmarza! Anthony, tú dices Prieto Tengo yo el... ¡Patri! ¡Se vino Patricia! Ojito Patricia Guijarro Y por supuestísimo No me toca a mi cuerpo Decí más plus que de la química Igual que tenía, tenía también es plus Vamos para allá, chavales Sobrecito de tots De la liga o liga F Español MCD De Madrid ¿Quién es? Esta es la que dio Antonini, ¿no? Ah, la media del Madrid Ah, Tere Tere de Aveleira Tiene toda la cara de que la vamos a ver 300 veces esta semana Hostia, y tiene un solo de bienvenida Se ha creado una cuenta, ¿no? ¡Brasil! Sabi... ¡Bueno! Bueno, Sabiño firmada Hostia, podría haber sido Podría haber sido locura, ¿eh? Yo Sabiño para mi cuenta te lo hubiera firmado Pero bueno, yo creo que firmada de locos, ¿no? Vamos para allá, chavales El Javier Mira, el Javier sabe ¡Ah! ¡Francia! Vale, viene detrás, amigos Amigos, viene detrás el TOT ¡Viene detrás! ¡Oh! ¡Rubens Neves! Bueno, bueno Por lo menos se lleva algo el panita Por lo menos algo se llevó ¡Madre mía! ¡Cómo va esto! Chavales, estoy en otro plano astral Venga, TOT más 90 primero A ver qué tal A ver si le toca algo tocho Hostia Hostia ¿Quién coño eres? Hostia Pero qué puta barbaridad es eso Sobre de 10 Más 83 Amigos, 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 amigos ¡PATRI! ¡PATRICIA! ¡PATRI! ¡HARROW! ¡Ahí está, amigos! Bueno, bueno, bueno Muy bien Venga, 286 primero ¡TOTS! Por favor, por favor, por favor ¡GUNDO! No, GUNDO, no, GUNDO, no, GUNDO Por favor, por favor Que sea un TOG bueno ¡La Lola Gallardo! ¡La hermana de Roma! ¡La puta Lola Gallardo de mierda! Muchísimas gracias por la Raya, Lessito Y venga, 1083 ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién es? ¡RAMOS! ¡RAMOS! ¡SERGIO RAMOS! ¡SERGIO RAMOS! ¡Aaaaaaah! ¡SEVINO! ¡SERIOS RAMOS, CHAVALES! ¡Aaaaaaah! ¡Que auténtica locura! ¡Que auténtica burrada! ¡Aaaaaaah! ¡Dónde quita William, chavales! ¡Ahí está! ¡Ojito que todo! ¡Ay, otra! ¡La misma zorra que me tocó a mí antes! ¡TOTS! Por favor, no me lo podría creer Estados Unidos, MSO Va a ser la belle ¡La belle a Eraso! Y detrás ¡TOTS! Es mujer Comentín ¿Quién es Comentín? ¡Sobre de TOTS asegurado de la liga O la liga F! Por favor ¡Que toque uno bueno! Estaría guapo para probarlo en la secundaria ¡Que pesada, tío! ¡Hostia, vaya mierda! ¡Joder, que pesada eres, Tere! Y eso que eres re linda, ¿eh? Venga, chavales, vamos para allá Sobre de TOTS de la liga garantizado ¡Por favor! ¡Español! ¡No! ¡No, la que aprieta! ¡La que aprieta! No tiene todas las caras, chavales De ser en verdad un hombre Pero que se ha cambiado de género Para ser buen jugador de fútbol Si te mete ¡Eh, TOTS! ¡TOTS! ¡Es TOTS, eh! ¡Es TOTS! Alvarado1510 Dice Mira, play, mensajes ¡Me la pelan los mensajes! ¡Que me acaba de tocar un TOTS! ¡Come el TOTS! Y detrás Es mujer Es una mujer Es una puta mujer de mierda Es la comentí de mierda